No es ilegal, no te sientas mal Esto es natural, no es criminal No te quedes con las ganas Esperando que llegue el fin de semana Para ver tu cara Por si mañana No te encuentro, deja de en tu cama Mi aroma en la almohada Por si no te vuelvo a ver Por si no te vuelvo, por si no te vuelvo Si no te vuelvo a ver No te vuelvo a ver Tu cuerpo tequila, siempre me activa Sientete el ritmo y baja tranquila Eres puro juego, casi encendía Como tú me envía Sexy y atrevida Y es que desde que te vi Fui donde yo entendí Que la luna a la noche me iba a preguntar Por tu cuerpo Por tu cuerpo Y es que desde que te vi Fui donde yo entendí Que la luna a la noche me iba a preguntar Por tu cuerpo Por tu cuerpo Por tu cuerpo No es ilegal No te sientas mal Esto es natural No es criminal No te quedes con las ganas Esperando que llegue el fin de semana Para ver tu cara Por si mañana Por si mañana no te encuentro Dejaré en tu cama Mi aroma en la albuada Por si no te vuelvo a ver Por si no te vuelvo Por si no te vuelvo No te vuelvo a ver No te vuelvo a ver Tu aroma a tu cuerpo No me concentro Basota como terremoto Soy epicentro De tu adicción Que no se quita ni con baño frío Te robaste mi energía No te vieron los pensamientos míos Y es que desde que te vi Fui donde yo entendí Que la luna a la noche me iba a preguntar Por tu cuerpo Por tu cuerpo Y es que desde que te vi Fui donde yo entendí Que la luna a la noche me iba a preguntar Por tu cuerpo Por tu cuerpo No es ilegal No te sientas mal Esto es natural No es criminal No te quedes con las ganas Esperando que llegue el fin de semana Para ver tu cara Por si mañana No te encuentro Dejar en tu cama Mi aroma en la albuada Por si no te vuelvo a ver Por si no te vuelvo Por si no te vuelvo Si no te vuelvo a ver Oh no 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 oh 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 ¡Suscríbete al canal!